e para presión apareció un chico la matanza la triple me morí pero no importa el canal y estamos jugando nada más y nada menos que una partidita no mames es esto en serio bueno pues flair domination bueno 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 vamos a ver hoy tenemos que jugar una partidita con la cola acá 47 que la tengo aquí por ejemplo para enseñar está con el campo que le tengo puesta la tengo con el oa tech 552 el compensador el vertical grip y el green laser eso lo que tenemos por ahora estoy en nivel 70 y 71 si no me equivoco 71 sí y quiero desbloquear ya la k 74 que se está aquí que le tengo muchas 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 ganas así que vamos allá a pelear un poquitín me dije el reto es de hacer 50 kills pero pues está un poco complicado porque la partida está llena de todos los suscriptores que juegan y tengo un lagazo de la madre santa así que si me hago 10 kills se van a reír porque van a ver la que tengo y van a decir no pues si es verdad si si no estaba mintiendo si no estaba mintiendo tengo un tiene un lagazo de la madre lo van a ver ahora con suerte podemos matar por lo menos el reto es de hacer 50 kills con la acá yo creo que se les pasó la mano un poquitín al que hizo el reto así que intentaremos por lo menos hacer 30 yo con 30 mil colaga considerando que es un arma que no suelo utilizar que tiene muy poca precisión pues yo creo que 30 15 es más que suficiente para demostrar que me gusta el arma o que la puedo utilizar aunque el reto es aunque el reto es de 50 kills 60 kills por lo menos me gustaría demostrar que cago en la ópera señor que odio tenerla cuando pone o por favor odio que pone y pum un lagazo o alguien me mata porque si me matan normal no tengo problemas me vale verga pero cuando me matan porque hay lag y yo lo mira eso mira eso o sea que como puedo acabando de explicarlo lo que me pasa con el juego por eso que hay días que ven que hay cinco cuatro seis días sin partida es por eso es solamente por esto porque me harta que me pase de esos dos o tres partidas corridas me salgo y no vuelvo a jugar en tres días o cuatro días hasta que se le vaya a la mierda eso es que es cierto es una mierda están aquí abajo por cierto muerto buena 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 doble kill la AK es buena osea no estoy diciendo que sea mala arma pero uff complicadita vamos a ver si lo matan tenemos por lo menos un par de puntos epa el tracking el tracking funciona muy bien 13 balas recargamos por acá subimos el tracking lo hice bastante bien lo hice bastante bien con el tracking que es lo más importante para saber para dónde vamos acabo de ver a alguien ahí si no me equivoco por lo menos tengo los suscriptores de mi lado algunos de ellos que falso pero no es falso no este tiene que ser algún suscriptor porque juega muy bien en serio no lo mate what the fuck tantas balas y no lo mate en serio ok perdimos B otra vez vamos venga 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 no podemos perder los puntos así de a paso campero pelando la salida como una ratilla captura el punto hijo ah no ya lo captura perfecto enemigos por ahí al cruzar la calle podemos disparar con ráfaga también pero eh no me apetece mucho disparar con la ráfaga pero aquí se puede ir hasta A no? si que es correcto 1400 puntos por capturar el punto esta mal coño esta pasando a buscar a los que estan cam... no puedo subir la escalera hola tenemos A tenemos B los enemigos están cambiando de posición ahora van para B van para B van para B malo malo esa es mi granada pues si mi pinche granada quitamos captura el punto y los enemigos vienen por ahí y aparece un tipo en la nada sin yo saber de donde esta de donde viene y me mata vamos a salir con demaster de la captura del punto tiro una granada por aquí porque van a venir el enemigo sepa no puedo hacer nada no voy ni a hablar no me pasan esto ya les digo yo dejo de jugar dos o tres días para que se me pase el malestar no puedo disparar con esta arma tampoco eso es muy malo y me matan a mi dragón me ha matado cinco veces corrida loco no hay nadie más para matar ese soy yo jugando el único coño a veces que me persiguen más que para matar eso es lo único que escucho me cago en la madre ay dios que estrés de este juego de verdad vamos a matar a esta personita que esta por aquí what? ah eso pensé parece que no se iba a morir tampoco vamos a hacer van a ir a ver otra vez a capturarlo es el punto que más le gusta capturar a ellos a ver si los puedo pillar por aquí no puedo hacer nada contra este tipo otra vez dragón el único que quiere es matarme a mi parece el único que quiere matar es a mi y me mata otra vez ay dios mio señor que cosa más anoint de verdad voy hasta cambiar de arma estoy por cambiar de arma ponemos un escar o algo así para poder a ver si puedo pelear contra ellos porque es que es estúpido esto ya capturamos el punto y no dura ni dos segundos estamos ganando por obra y gracia del Espíritu Santo ya hay gente aquí capturando el punto cierto? ya esta ya esta hombre por fin acabo de ver un enemigo por aquí van para A van para A van para A se van para A what? a cuchilla 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 aquí nene a cuchilla aquí y otra vez dragón no voy a decir nada no voy a decir absolutamente nada pero de verdad que este no tiene a nadie que matar simplemente eso es lo que esta pasando no tiene a nadie que matar gracias a dios que vamos a ganar la partida oh no que granada acá y me mata otra vez por lo menos no hay dragón oye algo es algo ya estamos mejorando ya estamos mejorando bastante ya no hay dragón por lo menos que me mate otro no tengo problema que mira este cabrón donde esta campeando que puta rata alcantarilla de verdad que me sigue alguien me sigue alguien me esta disparando por la espalda muérete coño muérete ya van para B 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 vamos a tirar granadas para allá miralos 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 19 mil millones tira una granada por aquí me va a matar me va a matar ufff van a botar a alguien shhhh bueno muerto cuidado por aquí que debe haber alguien LOL hombre por lo menos tenemos un buen equipo no te creas muerto estamos tienen A así que van a ir a para capturar B probablemente a ver porque quieren botar a ese chico no he hecho nada por lo menos yo no le he visto hacer nada no no a ver si me puedo dar un tiraco con este ah me dieron asistencia bueno esta mal oye 30 kills venga John que te lo puedes hacer vamos a ganar la partida aquel ufff esa granada me debe haber matado me mato pero como 10 segundos después vieron eso eso es puro lag eso es puro 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 lag y este esta buggeado debajo de la suerte que lo mire porque yo nunca miro yo nunca miro con quien salgo yo simplemente le doy el boton y ya hay que salga pero suerte que lo mire porque estaba super buggeadisimo muerto esa granada es mia otra cosa que en este juego yo no entiendo las escopetas tienen mas precisión que las armas de fuego que las AK-47 increíble no? me parece a mi de lo mas increíble que tiene el juego osea por lo menos yo creo que debemos estar llegando a los 30 kills yo creo que 30 kills con esta arma en este mapa no esta tan mal querían 50 pero 50 yo creo que es pasarse un poquito yo creo que ya es yo creo que es un poco pasarse de la raya un poquitin yo creo porque esta arma es bastante compleja esta arma es bastante compleja esta arma es bastante compleja asi que pues no se si la verdad a ver a ver a ver a ver a ver a ver epa apareció un chico estan campeando ahí la matanza la triple me mori pero no importa me la lleve a los 3 me la lleve a dragón me lleve al otro muy bien muy buena esa esa estuvo muy muy buena si hubiese tenido si ese tipo no hubiese estado pendiente a mi hubiese podido matar sin problema esta arma tiene que matar mas rapido o sea o tengo que aprender a matar con ella a la cabeza mejor o algo porque algo no esta funcionando algo no esta funcionando con esta arma que susto coño no se esta asi no bad bunny pensé que decía bad bunny ah no esta mal 60 no esta nada mal vamos a capturar el C capturamos ah pero si los tenemos ya los tenemos contra las cuerdas en serio esto si que no me lo esperaba esto si que no me lo esperaba reflex no esta mal oye no esta nada mal epa ahi te va esta compa cojela con los dientes creo que la cojo con los dientes pues si la cojo con los dientes pues si que la cojo con los dientes mi pana la cojo con los meros dientes pobre chaval no voy a continuar el punto porque quiero hacer mas kills coño que susto no capture no capture no capture que vamos a ganar una paliza esto yo lo considero palizón 31 kills madre mía si no llegamos ni a 30 kills uff una partida tensa pero yo creo que yo creo que esta bien que les parece chicos quiero su opinión quiero ver que opinan 31 kills en este mapa con con la AK 47 que les parece no pues yo me hice 260 kills la última partida que jugué con la AK yo como eres un noob no me importa espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó depender like comentar suscribirse y siganme diciéndome retos que quieren que haga armas por favor algo prudente no me pidan 80 kills con cuchillo porque eso es imposible por lo menos para mí así que por favor pidan mejor pidanme que prueba de armas pidenme que haga retos de escudo de pistola de granada de lo que sea pero no me pidan retos este demasiado exagerado así que nada chicos espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós